Rem video de la llegada del robot de la NASA a Marte, y tiene sonido ambiente. Se conocen las primeras imágenes de cómo llegó Perseverance a este planeta en el que tendrá la misión de buscar agua y otras formas de vida en este planeta. La navegación ha confirmado que el parachuto ha implementado y estamos viendo una deceleración significativa en la velocidad. La velocidad actual es de 440 metros por segundo, a una altitud de alrededor de 12 kilómetros de la superficie de Marte. Perseverance es la misión de la NASA en la que participó la colombiana Diana Trujillo, quien contó su historia de vida en la que mostró mucho esfuerzo y superación para hacer historia. Aunque el mismo día que llegó el robot se conoció una foto de Marte, la institución reveló hasta este lunes el video de cómo fue el momento exacto en el que este pisó la superficie marciana. Durante tres minutos exactos, se ve a este artefacto cayendo en el cráter G-0, una superficie roja en la que empezó investigaciones para saber si ahí hay agua o encontrar pistas para saber si hubo vida microbiana en algún momento. Navfilter Converge, velocidad de velocidad, 3.3 metros por segundo, altitud 7.4 kilómetros. Ahora tiene un bloque de radar en el grado. La velocidad actual es alrededor de 100 metros por segundo, 6.6 kilómetros de la superficie de Marte. Perseverance continúa a descender en el parachute. Estamos en la inicialización de la navegación relativa del terreno y, a continuación, la primación de los motores de lanzamiento. La velocidad actual es alrededor de 90 metros por segundo, a una altitud de 4.2 kilómetros. Además de las imágenes, la NASA compartió un corto audio en el que se puede escuchar levemente cómo suena Marte. Para escucharlo deberá prestar mucha atención y, ojalá, no tener mucho ruido alrededor. LVS valid. Este robot, que fue construido con material reciclable, es uno de las creaciones más sofisticadas en los últimos años para poder recolectar información de otro planeta. Posteriormente, la NASA mostró otro video de cómo es el desolado lugar en el que el amartizó Perseverance, la velocidad actual es 83 metros por segundo, en alrededor de 2.6 kilómetros de la superficie de Mars. La confirmación de que la backshell se separó. Estamos en el desolado de la maneuveración. La velocidad actual es 75 metros por segundo, a un altitud de un kilómetro de un kilómetro de la superficie de Mars. PRN, safety, bravo. La velocidad actual es 30 metros por segundo, altitud de un kilómetro de un kilómetro de un kilómetro de la superficie de Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the Skycrane, about to conduct the Skycrane maneuver. Skycrane maneuver has started, about 20 metros off the surface. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely, on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. We are starting to straighten up and fly right maneuver, where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Proplicate indicate chute deployed. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 480 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. Heat shield set. Perseverance has now slowed to subphonic speeds and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second at an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Nav filter converge, velocity solution 3.3 meters per second, altitude 7.4 kilometers. Nav filter converge, velocity solution 3.3 meters per second, altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground, current velocity is about 100 meters per second, 6.6 kilometers above the surface. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are coming upon the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. Priming. PBA is nominal. We have priming of the landing engines. Back shell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. TRN safety, bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the side crane maneuver. Sky crane maneuver has started. About 20 meters off the surface. We are getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Tango Delta. 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 Tango Delta.